Bueno, estamos en directo, y bueno, he abierto directo como cada mañana, ya sabéis que últimamente estoy un poco más desconectado en Nanatsu Y por cierto, podéis poner emotes por aquí, todo lo que queráis, que van a aparecer siempre por detrás, ¿no? Podéis poner los Omega Lulz bastante fuertes Y básicamente, me he encontrado con... bueno, me he encontrado, no, me han dicho, oye, ¿qué opinas? Y yo, ¿qué opino de qué? ¿Qué opino de qué? Pues coño, vamos a jugar hoy al Genshin como todos los días Y a ver qué pasa, ¿no? Y claro, me han dicho, no, no, ¿qué opinas de lo del Demomely asalto? Y yo, ¿qué pasa? Pues bueno, es un buen personaje, ¿no? ¡Rasen! Muchas gracias por ese pedazo de su... Por cierto, Rasen va a hacer falta miniatura de esto, imagino que estarás en clase, pero... ¿Qué? Muchas gracias por esos 18 pedazos de meses, bro Muchas, muchas, muchas gracias A ver, lo he dicho La cosa es... Que me han dicho, ¿qué opinas del Demomely asalto? Y yo, pues nada, ¿qué voy a opinar? No, 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 que sale este martes Y yo, ¿cómo? Bueno, gente, vamos a ver el anuncio y luego, pues, daré mi opinión sin haberme la plante... Sin haberme la pensado nada, de verdad, me acabo de enterar de todo esto Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Greetings, knights, and welcome to the Seven Deadly Sins Grand Cross I'm your anchorman, Ordinary, coming at you live from Britannia This is the Boarhead Headlines SSR Assault Mode Berserk Meliodas has completely unleashed his Demonic Powers And has now joined the fight Will he be strong enough this time to save Elizabeth from her inevitable fate? Now, let's take a look at his immense power, shall we? His first skill is 1000 Divine Cuts It inflicts rupture damage equal to 100% of attack on all enemies And, of course, that percentage increases when you level up the skill Is... La cosa? Voy a ir comentando cositas Me da mucha rabia, tío, porque... Me da mucha rabia Porque se lo curran a un montón Pero son unos hijos de su... Hijos de una madre bastante maravillosa Ya sabéis que en Twitch han añadido las nuevas normas Ya es día 22 Así que vamos a respetarnos Y vamos a respetar absolutamente todo Esta gente, pues es... Es maravillosa Es... Es sencillamente maravillosa Pero bueno Continuamos Nevermind Nevermind His second skill, Dark Sword Inflicts amplify damage equal to 180% of attack on one enemy And, as I'm sure you guessed It only gets stronger when leveled up Meliodas' ultimate move Dark pressure Increases the hero's Basic stats by 50% For three turns And it inflicts 350% of attack on all enemies Yikes Yikes Sí, 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 es literalmente la reacción de todos los jugadores Ahora es por el follow Muchas gracias Muchas gracias Y como he escapita lo crisis Javier, hay que poids ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas, muchas gracias, gente Vale ¿Qué opino sobre esto? Pues... Hasta los huevos Sinceramente, hasta los huevos La verdad No sé, no sé a dónde van a llegar O sea, es que me parece Una falta de respeto, de verdad Me parece una completa falta de respeto No sé No se ha terminado el banner de Kingalitas No, ni siquiera se ha terminado O sea Aún está el banner de Kingalitas Aún está el cadáver reciente Y nos sacan otro No, es que vamos a bajar la... Somos conscientes de vuestra queja Sobre la cantidad de héroes SSR O sea, sobre la cantidad de personajes que sacamos Sí, bueno, somos conscientes Así que... Oye Oye Os vamos a sacar más Y un festival al mes ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Son solo 900 diamantes, gente ¿Cómo lo veis? Nada, gente Yo me voy a jugar al Slugfest Que... Al Slugfest X Que es mejor que el Slugfest Ya lo sabéis Qué mierda de página O sea De verdad O sea, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha puesto la primera... La primera tipografía Que se ha encontrado? Y los primeros PNGs mal dibujados ¿Qué le pasa a Naruto? ¿Por qué está bizco? ¿Quién está orgulloso de esto? ¿De verdad estáis orgullosos de esto? Es feísimo Es muy feo Porque hay 18 letras distintas Yo, yo Yo, yo No tengo mucho más que decir Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Y como siempre Pues pasaremos por el aro Pero hasta los cojones En cuanto puedas Salgo de este juego Me da igual O sea, estoy hasta los huevos Honestamente ¡Ey! Pero que haces un hater O que haces un hater Deberías darle las gracias Al juego Porque vives de él Cómeme de los huevos Dejad de mitificar Y de... ¿Cómo se dice? De glorificar un juego De mierda El juego es buenísimo Pero la compañía Nada más que quiere dinero Y lo está demostrando Se lo van a cargar Honestamente Se lo van a cargar Así que nada Dejo esto por aquí Y me voy a jugar un juego Que merece la pena Que es el Genshin Venga, hasta luego Buenas...